¡Hola chicos! Acá les traemos unas partidas rankeadas que jugamos ayer. Orgullo mongol es mi nick es Murph y estamos jugando contra Shibaton que es un jugador top chino, amigo de team, otro jugador muy bueno y bueno acá jugamos, yo estoy jugando entrenando con los celtas y él creo que fue random porque por lo que vi en el historial no estaba jugando con celtas. Vamos a ver un poco el mapa, acá exploro con ovejas, exploro con una oveja para un lado, otra oveja para el otro y el scout en sentido contrario, siempre en espiral, en espiral con una, en espiral con la otra y en espiral con el scout. Yo encuentro los dos chanchos, encuentro las otras dos ovejitas, sigo explorando, mando 7 alimento y voy a hacer un típico drush de quedarme en edad media jugando milicias, según lo que haga el otro. Mandamos el 8 a madera, voy a mandar 4 más a madera, termino de explorar un poco más las ovejas, trato de buscar donde están mis siervos, que los tengo, no me acuerdo en esta partida donde están acá atrás era, no, acá adelante, bueno. El scout va a explorar, como en la exploración de fulgor, corro hacia arriba y de ahí todo derecho, y después bajo y vuelvo hacia acá, así voy a encontrar al enemigo. En esta creo que le robo un chancho, no me acuerdo, jugué tanta partida ayer que no me acuerdo. Ay, acá me cachetea el scout, hijo mío. Y así todo creo que le robo el scout, creo que le robo el chancho, perdón. Mirá, 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 mirá. Mientras seguimos mandando, 4 aldeanos a la madera. No le encontré, ay, no le encontré el chancho y las ovejas, viri, viri. Bueno, ya tengo 4 madera, el que se viene va el chancho, el 12, muy bien. Sigue probando, le robo 2 ovejas, ay, amiguito. Ay, amiguito. Ay, acá me mata el jabalí porque había lag. Había lag y cuando lo saqué no se movió, ahora me acuerdo. Se lo quise robar, se puede robar así igual, porque te pega una sola. Bueno, pero no llegó a irse. Estoy trayendo mi chancho, entonces digo, bueno, listo. Cuando ya llevo mi chancho, puedo robar el de él. Cuando le pego acá. Pego y ahora voy a robar, ya está. Hago la casita también con este en la madera. Ahí le robo, 1, 2. Ay, me pega el segundo y no llego a correr. Acá dije, bueno. Chivatón, me mató el chancho. Estamos frito. Igual siempre con mi idea en la cabeza hacer drush. Hago el cuartel antes que en molino. La gran Juan. Perdón por la tose, chicos, me estoy recuperando. Hace 10 días que me estoy recuperando. Bueno, mando uno a oro para tener para las milicias. Y ahora todos alimento. Para tener bastante alimento. Le llevo por lo menos, le robé 2 ovejitas. Y acá le podría robar otro. Lástima ese chancho, eh. Si iba ese chancho con papi. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chivatón. Es bueno este Chivatón. Con un amigo King. Que es 1.600 en 1x1. Le hemos ganado a él y a Tim. Haciendo estrategias sucias. En 2x2. Lástima que esa partida... No la subí a YouTube. La tengo grabada, pero no la subí. Bueno. Acá seguimos. Nos traemos el segundo board. Empezamos a sacar milicias. Porque queremos molestar desde temprano. Y él creo que también me saca milicias. Y ahora no me acuerdo. Meto a telar porque no tengo comida. Y quiero spamear milicias primero. Este me lo olvido un rato acá. Hago una casa. Muy bien. Tengo que empezar a cerrar. Está buena esta partida. Ya estas dos milicias las puedo mandar. Pero creo que espero a tener otra. Sigo juntando comida. La tengo para el molino. Hago molino. Sale la otra milicia y vamos. Listo. Vamos a atacar con 3. Las ovejitas las podría ir trayendo, ¿no? Voy con 3. Va molino. Tengo todavía comida para comer acá. Así que no hace falta ir a los ciervos. Mi idea generalmente cuando estoy contra un Drush. Drush contra Drush. Es ganar yo primero en Drush, digamos. O sea, quedarme en edad media para sacar más. Y así le obligás al otro a que también saque. O que se vaya a feudal con menos army. Entonces vos tenés el control de mapa. Lo podés lastimar. Lo podés molestar. Le podés sacar los oros. Sigo sacando aliados alimento. Hasta ahora no vi el Drush de él. Es más, él tiene el caballo para pelear si va a Drush. No sé qué hizo con el chancho. Pasa con 23. Rarísimo. La verdad que no la vi de su lado. La primera vez que la estoy viendo del lado de él. Le trato de tirar al madrero porque vi que no estaba juntando oro. La verdad que no me percaté de este hora de atrás. Igual tampoco lo exploré. Dije, ¿no está juntando oro? Ya está, digo. No va a ir arquero. ¿Qué va a hacer este tipo? Agrega una milicia. Agrega una milicia porque yo pensé que el tipo iba a jugar en... Iba a jugar en Drush, ¿no? Obviamente con Celta. Entonces sigo sacando milicia. Nunca vi el Drush de él, la verdad. 25 de Pop. Raro. Un loop raro. Con Celta sin juntar oro. Upea. Manda oro y el de atrás. Ahí le mato al Scout. Ay, decime que se lo mato. Ay, decime... No, me jode toda la partida con ese Scout en uno rompiendo las bolas. Sigo pegando acá. Por lo menos lo obligo a estar madera reparando. No es mucho, pero le va bajando, le va bajando. Lo ideal es dejarlo sin oro. Porque a un Drush sin oro no lo puedes parar, amigo. Bueno. Nosotros seguimos sacando Aldeano. En Aldeano vamos mejor. Tenemos 25-24 y yo me voy a quedar sacando un par más porque me voy a quedar en Edad Media. Y él no. Él está upeando, así que pierde ese tiempo de sacar Aldeano. Voy a comerme los ciervos. Mi idea es ir a Castillos y jugar Asedio. Pero si el otro... Si el rival no me deja porque me presiona mucho en Feudal, me quedo en Feudal peleando un poco. Y después trato de ir a Castillos. O si me obliga a jugar Full Feudal, juego Full Feudal. Un Feudal Boy, Elvira. Acá le estoy tirando el coso, le sigo reparando. Con una milicia exploro, ya que no tengo el scout. Exploro con una milicia a ver dónde tiene el oro. Porque quiero saber qué es lo que va a hacer. No sé lo que va a hacer. No mi sudrush, tiene pocos puntos. Así que Armin lo está sacando. Ahí le encuentro el oro y digo, bueno. Le tengo que ir a sacar este oro porque si no... Y ahí voy. Porque si no me va a sacar arqueros y me va a complicar. O me va a sacar milicia. Ahí lo veo que viene acá que digo, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer de ese edificio? Hizo el cuartel allá adelante. Saca hombre de armas. Bien jugado por su parte. Y acá pierde un par de milicia. Se ve que en el quilombo, que yo le estoy atacando, que se quedó a Hause. Le mato dos milicia. Pobrecito, amigo. Dos milicia perdió. Y está mejorando hombre de arma. Hubiese hecho bastante daño si tenía más milicia porque tenía cuatro. Ahora tiene dos. Le encuentro el oro, pero se lo golea rápido. Así que no tengo mucha chance. Acá lo trato de golear para encerrarlo y matarlo con Aldiano. Ya estoy bupeando. Con 29 de pop y el 25. Me mejora hombre de arma. No le puedo pelear porque me va a matar todo. Dos aldeanos sí pueden pelear contra el hombre de arma. Pero si fuesen cuatro, pelean dos contra dos. Si son unos menos, no, porque me va a matar todo. Entonces saco un par de hombres de arma para defenderme. Esta de la casa me la tira, no la deletie. Perdí madera ahí. Tratando de que no me lo mate, ¿no? Porque no tiene sentido pelear. Ahora no me está haciendo daño la economía. Y si pelea, pelear con Aldianos también. Mientras sigo molestando acá. El chabón sigue reparando. Se gualeó todo. No puede juntar oro. Gualea todo mal. En puntos viene mejor, pero cuando paso a fudal lo paso. Esta casa media chota. No sea falta. Hubiese cerrado acá y ya está. Ahí peleo Aldianos y milicia contra hombre de arma. Trato de sacar la milicia lastimada y seguir pegando. Ahí volví. Dejen a esa gata. Sigo sacando hombre de arma. Lo voy a obligar a jugar arqueros y voy a cambiar a guerrilla. ¿Por qué lo obligo a jugar arqueros? Porque yo spameo hombre de arma a lo loco. Y si no juego arqueros no me van a matar nunca los hombres de arma. Acá sigo pegando. Uno acá y otro acá. Acá ya le saqué el druz de él. En Aldianos viene uno arriba, pero yo en militares vengo más. Tengo ocho contra dos. Mejor hombre de arma. Meto arquerías. Voy a jugar hombre de arma y arqueros. ¿Y él? Ya metió herrería. Opa. No me acordaba de eso que metió herrería tan rápido. Sigue sacando hombre de arma porque si no va a perder. Y arqueros. Quiero ver si tiene el más uno. Acá hay peleas de hombre de arma y Aldiano. Siempre tengo superioridad. A ese caballo hay que matárselo. No me acuerdo si lo mato rápido. Sí, bien. Siempre que lo puede dejar ciego el enemigo, déjalo ciego. Acá le mato otro hombre de arma y le mato al Aldiano. Acá lo medio que lo emparejo. Si le mato ese, saca arquero. No mejoró el más uno. No tiene oro. Le estoy tratando de entrar allá arriba. Mete segunda arquería. Diez en madera. Bastante bien la eco. Y dos en comida. Y yo. Once en madera y diez en alimento. Pero tengo más recursos porque cumplí más tarde. Y junté más eco. Acá peleaba abajo de la colina contra ese arquero. No estuvo buena esa pelea. Me saco otro hombre de arma. Tengo que retroceder. Son todas peleas así micro peleas. Yo meto herrería también. Para mejorar el ataque. Entonces digo, bueno. Estás jugando arquero y hombre de arma. Yo voy a jugar hombre de arma y guerrilla. Meto guerrilla y arquero también un poco. Para matar a los hombres de arma. Había un toque de lag. Porque el chabón no sé en qué serve. Nos alojó. Pero por eso me mató el caballo de entrada. Peleo acá contra su hombre de arma. Esta pelea no sé por qué la toma. En pequeñas peleas hay que tratar de ganarlas. O no pelear. Estas pequeñas peleas requieren micro. Que el chabón seguro estaba haciendo granja. Estaba acomodando la eco. Acá tengo un mayor. Pero él está arriba de la colina. Cuando sale otro arquero me voy. Porque digo, pará. Yo tengo dos arqueros y una guerrilla. Y él tiene más. Tiene cuatro arriba de la colina. Acá trato de pelear siempre que pueda matar al arquero. Pero ya cuando tengo guerrillero ya gano yo. Ahí le mato una milicia. Es pura micro, ¿no? Pura micro. Tengo aldeanos inactivos obviamente por todos lados. Porque estoy migriando como loco. Lástima la colina. Esta colina de él es buenísima. Ahí me pelea con aldeanos. Porque si no pierde. La hizo bien. Yo no puedo pelear. Tengo que matar a los arqueros. Que es lo que busco. Y él escapa. No es tonto. Se da cuenta. Yo no quiero perder mi sombra de arma. Porque si no vuelvo a quedar en desventaja de vuelta. Ahí me mando a prender más hacia adelante. Con que yo le haga tiempo que estos aldeanos no peleen. Es punto para mí. Son cinco aldeanos que no están trabajando. Con la guerrilla trato de matar al arquero. Es lo que busco. Si le mato a los cuatro arqueros es un golazo. Y encima estos aldeanos no están trabajando. Siguen saliendo milicias adelante. Siguen saliendo arqueros y guerrillas. Bueno, no estoy sacando. Y aldeanos tampoco. Estoy migriando como un enfermo. Acá me saca. Y encima me corre con aldeanos. Tengo que correr. Porque estoy en desventaja. Este arquero no hay que perderlo. Y también meter el más uno rápido. Cuando es una pelea así de cachetadas a cada rato. Hay que mejorar todo el army. Más creo que después mejor el más uno de la defensa de las milicias. Y eso me da mucha ventaja. Peleo acá. Es una pelea que viene y viene y viene en puntaje. Yo miraba y digo. Fede a la puta madre. Subo, bajo, subo, bajo. Sigo sacando arqueros. Sigo sacando milicia. Tengo que ganar este terreno. No le hubiese puesto una torre acá y se acababa el problema. Una torre en la colina. Ah, ya metí una torre. ¿En dónde? Me dio. ¿Qué hizo con la? Ah, mirá lo que hizo. Metí una torre en mi madera. Está bien. Me saca el oro y la madera. Pero se cagó esta posición. Que para mí si ponía una torre acá defensiva ya está. ¿Cómo le entro yo a tirar con aldeanos y mi ejército? Con que él tenga menos ejército y tiene una torre y ya está. No se entra más ahí. Nueve madera. Le bajó la producción. Ahí le entré al oro. Y acá le hice un desconche. Le entré al oro, pobrecito. Tiene que romper todo. No sé si le mato a un aldeano. Creo que no. Pero rompe el oro. Estos aldeanos no trabajan. Se quedó sin juntar un... Aunque tiene oro acá ahora. No hace falta. Pero bueno. Mientras esos arqueros estaban ahí peleando. Yo trato de tomar la colina. Tengo que matar el poco army que tiene él. Sac, 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 sac. Igual acá después me vuelve a pasar otra vez en punta. Y yo dije, Pedro, si lo estoy cagando a palo. Vamos a mirar acá. Población. 39-38. Sigue ganando él por un aldeano. Acá está peleando con un aldeano. Y yo trato de matar a los arqueros. Siempre clave. Saca, saca. El otro también. Y acá. Cuando ya quedan army contra solo aldeanos. Nos vemos. Acá le tendría que snipear a los aldeanos. Los aldeanos, amigo. Bueno. Este. Y este también. Vamos. El otro. Ah, amigo. Bueno, ahí vuelve con los arqueros. Recupera terreno. Tiene la colina. No, esta. La colina es muy clave. Yo tengo más army. Y tengo que irme porque el tipo está arriba de la colina. Y es más, tengo más mejoras. Mirá, él tiene más uno nomás de ataque. Y yo tengo más uno y más uno. O sea, más uno de ataque y más uno de defensa. Es mejor mi army. En este momento. Y no puedo pelear porque está arriba de la colina. Sigue sacando army. Recordemos que este tipo es 2K100, amigo. 2K100, 2K200 creo que llegó. Después vamos a poner cuando termine la partida el perfil del tipo. Ahí está mejorando la defensa de hombre amar. ¿Por qué? Porque quiero jugar Fumfo Doudal. Yo sé que este oro es clave de él. Encima ya no tiene piedra. Tendría que empezar a juntar piedra. Esta torre fue buena. Me sacó la madera y me molestó el oro. Pero bueno. Yo hubiese jugado a defender acá. Mirá. Yo ahora tengo más army. Entonces lo saco de esta madera. Del oro, perdón. De la madera. Y encima le puedo controlar el edificio militar. Que creo que ahora se lo tiro con hombre de armas. O trato porque se quiere defender. Ahora estoy yo en la colina. Ahora es otro al cantar, ¿no? Estoy yo arriba. Así que ¿qué hago? Spameo unidades acá. Unidades militares a este punto. Y hombre arma también. Quiero jugar Fumfo Doudal. Ya le saqué 200 puntos. Creo que lo troleo un poco. Me río. Ahí le mato 2 aldeanos. O uno. Ese no se murió. Ah, ahí no se murió. Población. Pasé yo 3 al frente. Hay una pelea que no tendría que tomar él. Porque yo tengo más guerrilleros y más defensa. Ahí mejoró la defensa él. Esta arquería tiene que caer. Le obligo a hacer otra y juntar más madera. Tiene 2 arquerías. Se tiene que gastar 175. Poner otra arquería ahora. Encima le queda esta madera que es una mierda. Le saco de su madera principal y su oro. Tiene que volver atrás a juntar. Deja de juntar oro ahora. Entonces le tiro la arquería. Seguimos presionando. Sigo sacando al diano. Tratar de siempre sacar. Cuando dejas de me creer un poco sacar. Acá estoy en la colina así que no tengo problema. Le puedo tirar la arquería tranquilamente. Tengo más army. Supongo 22 contra 12, amigo. 22 contra 12. O sea, nos vimos. Tengo más hombre de arma. Le dejó de sacar. Yo los tengo con el más uno encima. Y le snipeo a los arqueros. ¿Por qué? Porque si yo le mato a los arqueros. A estos hombres de arma no me los puede matar con nada. Es más, puedo entrar a la base y radiarle todo. Acá me pelea. No me importa. Porque yo quiero matar a los arqueros. Que se los maté. Le dejé uno. Y ahora con estos hombres de arma hacen la fiesta. La fiesta, amigo. Es más, le podría tirar a esta arquería. Acá lo veo juntando piedra. Que está bien lo que hizo. Pero esa torre la tenía que haber puesto acá. La que puso acá en la base. Lo veo juntando piedra y digo listo. No lo tengo que dejar juntar piedra. Porque yo tengo superioridad de army. Si él junta piedra. Me va a obligar a mí. A que mi army no le haga nada. Porque con una torre ya te defendes bien de todo. Entonces trato de controlar este terreno. Y también seguir haciendo daño. Porque si tengo army tengo que seguir molestándolo. Estos hombres de arma controlan el paso de la guerrilla. Porque si pasan los cagopalios. Con los arqueros trato ir a molestar al oro y a la madera. Él quiere defender su oro y su madera, obviamente. Acá estoy 300 puntos arriba. Está metiendo una torre. Acá creo que me le río en la cara. Porque tengo los hombres de arma con el más uno. Y hacen un destrozo, amigo. Hacen un destrozo. Me pueden pelear a los aldeanos que matan todo. Matan aldeanos, matan guerrilla. Acá tengo que estipear a los arqueros para que no maten mis hombres de arma. Estipear a los arqueros. Y con la milicia pelear a la guerrilla. A los arqueros, amigo. A los arqueros. Bueno, le maté uno. Vuelvo por la torre. El chabón, a ver. No tiene piedra. Esta es la única torre que pudo poner y no la terminó. Acá esta pelea no me conviene perder. No me conviene perder mis guerrillas. Porque con la guerrilla yo tengo que matar a su arquero. Y los hombres de arma le van a matar todo. Le van a matar a aldeanos. Mejor el más uno. Esto no me acordaba. Mejor el más uno de ataque de milicias. De hombre de arma. Yo si le mato a arqueros con las milicias, gano la partida. Entonces tengo que estipear a los arqueros. Él no tendría que pelear acá con los arqueros. Me río. Acá me río, claro. Porque me viene a pelear con aldeanos. Hice un desconche barbo. Le saco 500 puntos. Acá yo se podía retirar el tipo. Tiene 10 de arma contra 22. Y le saco 10 de aldeanos. El doble de población. Acá le molesto con la guerrilla. Le mato a un aldeano. Qué asco. Con guerrilla no matas nunca a un aldeano. Ahí lo maté porque estaba lastimado. Acá sigo teniendo poco army. Estoy mandando. Porque no estoy mirando. Estoy mandando el punto de reunión abajo del TC. Esa aldeana no matas el lago. Por Dios. Vení. Estaba en otra. Estaba en otra. Estaba en otra. Estaba en otra. Se hablaba en mi arma. Bueno. Spameo y meto otra arquería. Porque el chabón lo único que tiene para ganar ahora en este punto es juntar piedra y defenderse con torres. Si no, no puede ganar nunca un spam de unidades. Yo spameo hasta tener 200 de pau de ejercito y no me puedo ganar nunca. Porque tengo mejor eco. ¿Por qué tengo mejor eco? Porque le maté un montón en el logro. Un montón de la madera. Un montón acá. Le maté al dianos acá. Lo hice correr de todos lados. Y a mí nunca me tocó la economía. Entonces yo me di cuenta que tenía mejor eco. Y aparte por el puntaje. Entonces digo. Me puedo quedar en frugal. Spameando army de todos los cozos. Y controlando en la piedra. Que no meta torres porque estoy frito. No estoy frito pero se me va a complicar. Y mientras junto eco perdí a castillo. Y spameando de todas las arquerías. Total me da para spamear y juntar. Acá vuelvo a molestar. El chabón se quiere igualía con una arquería. Cualquier cosa. Le entro a la madera. Le mato al diano. Acá lo que trato de siempre que dije antes. Matar a los arqueros. Son los que le van a hacer daño a mis milicias. Arqueros. Uno. Pégale. No sé por qué no le mato. Si tengo un montón de armas. Con la milicia peleo a la guerrilla. Y los arqueros le matan al diano. Se va. Yo me voy. Vuelvo a matar al diano. Y sigo spameando. Sigo spameando. Y ya tengo. Mirá. Ya tengo para upear a castillo. ¿Hay una pelea? Bueno. Te matan los arqueros. Yo ya tengo para castillo. Yo estoy upeando y el tipo no debe tener ni... Bueno. Tiene bastante alimento. Mirá. Yo pensé que iba a tener 10 de alimento. Bastante bien igual. Se debe haber enojado porque me reí. Pero bueno. Me causó gracia esa pelea. No lo hago de mala onda. Pasa que cuando no lo conocen a uno capaz que se enojan. Eso hay que controlarse. Yo no toxiqueo igual. Me río. Digo cosas. No soy tóxico. No es mi forma de ser. Me persigue con los arqueros. Yo corro. Este guard me mata casi todo acá. No me interesaba esta pelea. Porque si yo estoy pendiendo a castillo. Tengo que cuidarlos para mejorarlos. Acá ya lo veo que está en la mierda. Spamea army de toda la cerquería. Y le entro al oro. Pobrecito. Es que no tiene army ya. Para defender todo. Yo controlo este oro. Le controlo el oro de arriba. No tiene más oro. Lo que hizo bien él con esos arqueros era la base. Y yo me dormí en poner un par de guerrillas. Yo tenía que sacar de dos arquerías. Guerrillero acá al oro. Y proteger el único hueco importante mío. Que es este. En este medio tenés oro. Tenés madera, oro y las granjas. Entonces hay que proteger un par de guerrillas ahí. Si el otro estuviese jugando caballería. Scout o Catebo. Mandar piqueros a esta zona. Son zonas importantes donde tenés varios recursos. Bueno. Ahí los hijos. Veo que estás juntando lo desesperado. Y bueno. Este oro no lo tiene. Este lo tiene. Y este. Son tres oros que tiene él. Acá. Acá. Y acá. Entonces hay que controlar eso para que no pase a Castillo. Yo con guerrilla. Y ahora llegando a Castillo. Espalmándole Cate. Si el chabón no tiene oro. No me va a poder frenar. Porque con la guerrilla le mato a los arqueros. O los piqueros. Y con los Cate arraso todo. Ahí llevo a Castillo. Mejor hombre de armas. Porque tengo un montón. Creo que mejor. No me acuerdo ahora. Me parece que sí. Mejoro la flecha obviamente de mi army. Y saco Cate. Y cuando puedo creo que mejor hombre de arma. Estoy seguro que lo mejoro. Mejoro el hacha para meter un poco de eco. Acá digo lo que pasó. Entró y me mató un par de aldeanos. Acá uno, dos, tres. Creo que me mató. Cuatro. Acá otro más. Y esto no tenía que haber pasado. Si yo tenía cuatro guerrilleros parados acá. Bueno. Le entro a la madera. Le hago un descontrol bárbaro. Tengo que mejorar ese hombre de arma. No me acuerdo. Yo creo que lo había mejorado. Me estoy confundiendo de partida. Ahí está, ahí está. Ahí estoy mejorando hombre de arma. Pero se rinde antes. Jeje, amigo. Jeje.